Ya lo intenté con palabras, tú lo que quieres es un beso Un beso que te leve al cielo, nunca se termina y dura un largo tiempo Hasta agotar mi... Hola, buenos días, andamos en mandados muchachas Y solté a Adeline porque Daniel fue adentro al banco y en lo que sale Espero que ya no esté ahí amarrada Y nos quedamos con sueño esta mañana Nos dormimos tarde y nos levantamos pronto Son las 9.40 Y me alcancé a hacer mi maquillaje y todo porque me levanté temprano Ahorita pasamos al correo y una muchacha me envió estas bebidas Toma Quiere verla Creo que la marca es Zurbita Nunca la he probado pero se supone que es como una bebida con nutrientes Ayuda a que estés más enfocado y que tengas más energía Y hay diferentes sabores Este, es un polvo y solamente le pones como jugo o agua natural Entonces tengo los... no sé cuántos hay Como unos 6 Y huele rico Huele demasiado rico Como esos polvitos que tenían... como polvito de dulce, hagan de cuenta Si han probado esto, háganme saber Quisieras saber su opinión ¿Qué opinan de estas bebidas? Luego les digo Quería probarla ahorita pero traigo café aquí Café frío Entonces no creo que sea... Bueno revolverle Y déjenlas, dejo para... Quitar a esta niña de aquí Por cierto, también quiero agradecerle a esta muchacha por enviármelo Muchas gracias Lorena Y ya lo había... no sé si se regresó o qué Porque había un problema Estaba mal el nombre y eso Y la primera vez que fue al correo no me lo quisieron dar Pero... no sé Sí que igual la cajita Y yo creo que se dieron por vencidos Y... me la dieron la caja de una vez Pero... estoy leyendo estos follitos que trae Se ve interesante Tiene muchas cosas... buenas Luego les digo Cómo me siento Ahorita que llegue a la casa Me lo tomo Porque no tengo agua No tenemos agua Y... sí Las veo en un ratito Muchachas ¿Qué creen? Desde el hotel les queríamos contar Que... Tenemos una cita ahorita con una gente de... Para que nos enseñe casas Desde hace tiempo que... Siempre hemos visto muchísimas casas Daniel y yo Y hasta estamos medio descansados No sé qué Teníamos pensado agarrar una casa No sé cuándo Apenas estamos como que en el proceso de... Apenas comenzando No tenemos ni... Alguna casa en especial Pero... Pero más o menos ya sabemos lo que queremos Lo que queremos que tenga la casa Que se ajuste a nuestras necesidades Cosas que quisiéramos que tuviera que... Tres cuartos Dos baños Que tenga sótano Que la cocina nos guste Que tenga baño en el cuarto principal ¿Qué? Para nosotros... Para no levantarnos hasta allá Este... Eso sería lo básico Que queremos que tenga Ya hemos visto unas que otras Y de hecho La señora del... La que muestra casas Ya no se había enseñado Otras hace tiempo ¿Verdad? Y no más no Como que... No más no nos animábamos No sé Y déjenme decirme... Decirles que... Uh... Hace como... Desde que... Antes que nos casáramos ¿Verdad? Estábamos viendo casas Antes que nos casáramos Y... Posponíamos Y posponíamos Y... Ya han pasado... Cinco años Cuatro... Cuatro años de casados ya Y te acuerdas Cuando estábamos viendo casas Antes de que nos casáramos Pero... Ojalá Ojalá que ahora sí Se nos haga Porque... Como les había mencionado Este es nuestro sueño Y... También queremos ver Un refri No sé Vamos a ir a verlos Ahorita también Después de ver casas Vamos a ver Refris Y a ver qué hacemos Ustedes ya salieron Salimos de nuestro mandado Ay no A la pila Y vamos a... Vamos a ir a la puerta A preguntar algo Y... Tenemos hambre Oh, también vas a ir A apagar tu teléfono Y vamos a ir por unas nieves Ahorita Antes de que nos regresamos A la casa Todavía son las 11 y algo Y Dalín se pintarrajeó la boca Con una lápiz Dejen, las dejo Para cambiarle la pila Les decía a Daniel Que no lo habían visto hoy Van a decir que... Que no están O que... A lo mejor vamos a ir a un baile Diles Oh, sí ¿Quién? Ay ¿El sábado de verdad? El sábado Está muy fea esta caña ¿Y con qué me vamos a dejar a Dalín? Con tu mamá O tu papá Ok A ver si la quieren cuidar Si no se la dejamos a Adrián El otro día le dije eso Pero nomás como de broma El que me preguntó Que si íbamos a ir a baile Le dije que... A lo mejor Es que es como Unos 40 minutos de aquí, ¿verdad? Ajá Y van a venir los... Chichipilotes del norte Es su grupo favorito de Daniel Desde que Daniel tenía... A... Tres meses de gestación ¿Verdad? O andamos en Downtown ¿No les vas a decir, pues, qué grupo es? Sí Va a venir la maquinaria norteña Laberinto Y otro grupillo gana Ay, cállate El otro grupillo es Daniel Ríos Y sus secuaces sureños ¿Sí, sí, sí, Amara, tu grupo? ¿Cuál es el otro grupo? No me acuerdo Alianza, la perra ¿Qué te están viendo, cabrón? Alianza no es deña, pero... Yo quiero ir a ver a Laberinto Puros corridos Y hemos... Y hemos ido a verlo dos veces, Daniel Y una vez, ¿no? Y una vez, Daniel se rompió las medias ¿Sí fue esa vez? Y fue... Y también toda la maquinaria, ¿te acuerdo? ¿Fue esa vez? Maquinaria y Laberinto también Y fue esa vez que... Y luego otra vez También aquí en el mar En la maquinaria En dos bailes de la maquinaria Me peleaban ¿Qué? ¡Dania! ¿Aquí? ¿Me paro? Sí Pero este... Oh, no, entonces aquí no Allí enfrente Es el comercial del baile Que queremos ir Mano a mano más esperado En el tríade de Garden City Por primera vez juntos La maquinaria norteña Grupo Laberinto Y Alianza Norteña Los primeros 300 boletos A solo 35 dólares Boletos en liberal La hacienda, restaurante Mi tierra Y The Crazy House Garden City, La Chiquita Dodge City Panarea Madero Ulises Nuestra Tierra Hewitton Hewitton Tire Perrington Centro Comercial Gaiman La Victoria Puertas abren a las 8 de la noche Este va a les a poner A su máxima capacidad Dodge City Motors Te ofrece una gran variedad De vehículos Sin necesidad de crédito A ver si vamos Ahorita lo pita Aquí al correo A presentar unas cosas Y yo creo que estoy esperando Ubicados en el 50 Sur Farmland A un costado del Highway 50 Disfruta de una deliciosa variedad de comida Entre la que están las famosas Y deliciosas momias Tacos El Guanajuato El rey de los taqueros Te espera este domingo De 6 de la tarde a 8 de la noche En el 50 Sur Farmland ¿Qué te dijeron? Que cheque la página en internet Que checaran A ver Y yo había visto algo en internet Pero no estoy tan segura ¿Estás comprando algo así? Ajá ¡Gracias! ¡Gracias! Un pico de la Un pico de la Un pico de la Un pico de la Pedimos de Coco O sea, vaya Yo uno de Coco Y Daniel de Vainilla También venden nieves Eso se las enseño Están buenas Y luego les ponen Arriba de lo que tú quieras Yo le puse del rojito Y de ese Y Daniel del Blanco Y de ese Bueno Y agarramos estos Ah, qué marcelo Están picos ¿Está bueno? No No Mmm Mmm Sí, ¿verdad? Estoy haciendo unos Güeritos para Comer Con salchichas Y tocinos Para Daniel Para May Para la niña Y le voy a echar También de lonche Yo creo Muchachas Ya terminé De recoger La de los trastes Tengo un trastero Miren Los acabo de lavar Y los puse a seca Ah, no seca Ustedes no entienden Y pues ya recogí todo Dailín ahorita se está acabando Estas abritas Dailín Le encanta el chile Lo picoso Y hasta Le hace ese Chupa los dedillos Y ahí Estaba comiendo ella Sí, tengan con chile Qué chile Y ahí come ella Ya no quiere Sentarse en su sillita Como ahí se sube Se baja A la hora que quiere Y este Vamos a ir a la tienda Del dólar En Como Como en Dos minutos Nada más que Estaba subiendo un vlog Pero dice que Faltan 58 minutos A ver si Mientras vamos Y venemos Y ya cuando Regrese Ya está el vlog Nada más que También estoy cargando Mis pilas Para la cámara Porque Ya ven que En el video de En el video de Detrás de cámara Les enseñé Como Lo que uso Para grabar Y todo eso Y tengo Tres pilas Tres Y estoy Cargándolas Porque si no Me deja Hablando Esta cámara Y Vámonos Vámonos Ya Bye Me gusta Cuando huele Limpio La casa Muchachos Yo creo Todas Pero Lo dura Limpio Como quiera O sea Si limpio De No está Sucia ¿Verdad? Pero como Miren Dele Ahí tiró Su perrillo Trae la cobija Por el suelo Yo no sé Por qué mejor Prefiere Acostar En el suelo La acomoda Y se echa Al suelo Y huele Rico Suavite Y luego Ya arrastró Su caballillo Muy Traviecita Vámonos Ahí déjala En el sillo Va a apagar Las luces Hoy También Lavé Mi Colcha No Si quería Lavarla Pero Pero yo decía Otro día Más Y Dailín Tiró La Un juguito Que le di Lo tiró Y tuve que echarla A lavar Y ya salió Me parece Ya salió Pero Ahorita la saco Y hasta que venga La recojo ¿La pagamos A los pescados? O sea Acomodo Tu Caballo Vámonos Muchuchas Vámonos Dailín Vámonos Vámonos Bye Bye Miren Está bien Nublado Yo creo Va a llover Ya llegamos A la tienda Del Dólar Es las Ya Tenía mucho Tiempo Que no venía Y Vamos Quiero comprar Unas cositas Como de maquillaje Para hacer Unas cositas Y Lo que Me gusta Bien Lo que Me gusta Mucho ¿Eh? ¡Mam! 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 Mami M pensar Mami Mami Estoy escogiendo el maquillaje Ya llegamos Y que creen Voy a hacer un pastelito Porque ya casi ajustamos 100 videos de vlogs Y vamos a hacerle su pastel No se crean No, pero quiero hacer un pastel Pero si también ya casi ajustamos 100 videos en el canal de vlogs Creo que vamos en el Este es el numero 97 Si no me equivoco 97 Y este Tengo esta harina de un pastel Y compre ahorita en el dólar De esta cosita Para ponerla arriba Y le voy a poner Leche evaporada Y así cosillas Para que no quede tan seco A ver como le hago No les voy a enseñar Porque no No sé hacer pasteles Yo Casi nunca hago Pero ahora quiero hacer uno Que tengo las cosas Entonces Aprovechar Y puse la serie En la televisión Y traje una velita Del dólar Y también la estoy quemando Es como de una mechita Pero como madera Me parece Se ve bonita Pero todavía no huele Y me voy a apurar Y obviamente Voy a hacer un tiradero Pero ni modo A ver que tal me sale Así se ve Y ahora si Lo voy a guardar En el horno Para que se haga Aquí está Así quedó Y ya le corté Un pedacito Y quedó Pero Blanditísimo Está como bien húmedo Bien Sí Como bien Jugosito Está bueno